¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy quiero contarles algo que para mí es importante que me funciona mucho y que tal vez a ustedes les pueda ayudar en sus vidas y es que soy fanática de la ley de atracción, de tener fe, de ser feliz, de pensar positivo, no sé cómo lo quieran llamar pero soy fanática de atraer cosas buenas a mi vida y quiero contarles eso porque es algo que ha cambiado mucho mi vida y tal vez a ustedes les pueda servir durante muchos años mis papás han pasado situaciones difíciles, económicamente no es que hayamos sido la familia más estable y aún hay algunas dificultades, ya no tantas como antes, gracias a Dios, pero así hemos pasado por muchos momentos difíciles en los cuales no había dinero dinero para comprar cosas esenciales, para la comida, para el estudio y me he dado cuenta que algunas veces el pensar de una forma diferente te puede ayudar demasiado desde la religión esto se llama fe, yo soy católica, no soy una persona católica que va mucho a la iglesia pero sí que yo en un dios, en un diosito y ellos lo dicen tener fe, pero también desde otros puntos de vista lo dicen pensar positivo y hay algunas otras personas que le ponen el nombre de la ley de atracción ¿cómo funciona esto? de eso hay varios libros, si quieren me dejan un comentario y les digo cuáles libros hay porque no me acuerdo el nombre, pero es pensar positivo y atraer todas esas cosas que tú quieres y no es solo pensar positivo y atraerlas, sino alejar los pensamientos de negatividad y de ausencia por ejemplo, si tú quieres atraer el dinero, debes pensar en atraer mucho dinero pero atraer ese dinero no para pagar deudas porque estás generando más deudas sino que debes pensar en atraer dinero para poder disfrutar por ejemplo, si quieres atraer el amor, debes pensar en que va a llegar una persona muy importante a tu vida pero no debes pensar que va a llegar a llenar un vacío porque vas a generar más vacíos sino que debes pensar que va a llegar a complementarte y hacer tu vida feliz y perfecta esto ya lo he hecho últimamente y muchas cosas buenas han pasado incluso por ejemplo en mi salud, aunque me he enfermado muchas cosas se han ido, los dolores de cabeza ya no son tan frecuentes ya no me da tanta migraña puedo dormir bien, eso era un problema que antes tenía no dormía muy muy bien y con ayuda de otras cosas lo he mejorado, pero también con mis pensamientos positivos en las cuestiones del dinero, eso ha mejorado demasiado antes había muchos problemas, como ya les dije, ya no hay tantos y en cuanto a mi humor y a mi genio, porque eso es algo que les debo decir acá y que lo debo aceptar, soy una persona muy explosiva a mí cualquier cosa me enciende y me hace de rabia yo soy fosforito, como le quieran decir y he tratado de mejorar y en algunos casos he aprendido a calmarme todavía no del todo este es un proceso, no va a pasar de un día para otro pero sí vas a ir mejorando día a día si tú tienes problemas, por ejemplo los problemas de autoestima eso también te va a ayudar piensa las cosas buenas que tienes, en que eres valioso, que eres importante que las personas gustan de ti no pienses que a todo el mundo le caes mal que eres una persona que no vale la pena no andes así agachado vas a generar malas energías con el ambiente siempre siéntete orgulloso, feliz tienes un cuerpo, estás completico puedes expresarte, moverte, hablar ver que es algo que muchas personas no pueden hacer entonces esos pensamientos positivos van a hacer que cada día tu autoestima crezca más si tienes problemas para ser positivo también existen libros en los cuales se ayudan con ejercicios para ayudarte a pensar de esta forma y también te enseñan cómo atraer las cosas que quieres a tu vida este video es corto pero quiero compartirles esta forma de pensar porque es muy importante hay veces el ser negativo solo atrae cosas malas y yo creo que en ese mundo ya hay muchas cosas malas como para seguir atrayendo más cosas negativas debemos llenar todo de alegría obviamente no siempre porque no les voy a mentir yo no soy la persona que siempre dio esos rientos y ustedes le preguntan a mis papás o a Jorge, a veces que soy mal geniada y soy muy mal geniada ustedes no se imaginan cuando yo me enojo, me enojo y hago un show y grito y ya se me daña el día y hago mala cara pero con esa forma de pensar he ido reduciendo esos episodios hasta que yo sé llegar un día en el que siempre sea feliz y sube sonriente y nada me haga enojar entonces les comparto eso porque lo que debemos hacer debemos llenar el mundo de felicidad no va a ser el mundo perfecto porque eso es difícil que suceda pero por lo menos vamos a sentirnos bien y hacer que las personas que hacen a nuestro alrededor también sean felices así que si quieren saber un poquito más sobre todo esto del positivismo y la ley de la atracción déjenme en un comentario y les contaré de los libros que he leído hasta ahora si les gustó este pequeño video espero me empolgar arriba recuerden que pueden encontrarme en facebook, twitter, instagram y pinterest aparezco como easywildoom y si eres nuevo o nueva en el canal en esta parte te estoy dejando el link directo para que te suscribas nos vemos en una próxima ocasión chao 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 Gracias por ver el video.